Amigos, de nuevo en guitarra artesana, como siempre presentando bellezones de guitarra. En este caso le toca al modelo alborear del constructor José Ma. Escuchemos la guitarra. Escuchemos la guitarra. Escuchemos la guitarra. Bueno, suena preciosa. En este caso, por tientos, ¿no? Hemos empezado un tema famoso de los tientos del querés de poveda. Bueno, vamos a ver el modelo alborear del constructor José Ma. Esta es una guitarra de iniciación más completa que su hermana, el modelo sevillaneando. En cuanto a construcciones, como siempre, tenemos silletas y cejuelas de hueso, ¿vale? Que ya he explicado en el primer modelo, si queréis poder verlo en el vídeo. Y he explicado el tema de la transmisión del sonido, tanto de la selleta como de la cejuela. La importancia que tiene dentro de nuestro instrumento. Y vamos a explicar las partes de las que consta nuestro modelo alborear. Aquí tenemos pinot abeto alemán, por supuesto, como mínimo, fabricada entre los años 90 y 95, como toda la gama del constructor José Ma, pues aquí tenemos pinot abeto alemán de 35 años de curación. Yo creo que estamos hablando ya algo. Esa sería la tapa. Aquí tenemos la roseta que vemos que es preciosa y es de marquetería maciza incrustada. Ahí podemos ver la etiqueta del constructor. Aquí tenemos el puente hecho en palo santo de la India. Y aquí tenemos un laminado de primera especial que sería de arce, tanto en aro como en el suelo o fondo, ¿vale? Vemos que lleva perfil de palo santo, tanto en aro con la tapa como en aro con el fondo o el piso. Aquí tenemos, evidentemente, el mástil hecho en samanguila o lo que es lo mismo, calla y borensis. Tenemos en el lado contrario, aquí tenemos la selleta de hueso y aquí tenemos palo santo de la India, que sería la placa esta negra que sale desde lo que sería la tapa o la boca de la guitarra hasta la pala, ¿vale? Y esta placa es el diapasón, donde están incrustados los trastes que están colocados, que son alpacas, ¿vale? Y que nos sirven para hacer la digitación en la guitarra. Aquí en la parte posterior de la pala, donde termina el mástil, tenemos una placa de palo santo de la India para adornar lo que sería la pala con la alegoría del constructor, de José Mas. Aquí tenemos que este modelo ya lleva un clavijero de lira dorado con palometa blanca. Bueno, como estáis viendo, es una guitarra preciosa y además que suena para reventar, como hemos visto al principio. Tiene unos graves muy importantes. Como todas las guitarras de José Mas, son guitarras muy sonoras. ¿Vale? Y después tiene unos agudos muy bonitos. Sirve como guitarra de acompañamiento perfectamente, ya sea bulería. No le puedo dar golpes en la tapa porque no tiene los golpeadores. Que bueno, no pasa nada. Si queréis que os la sirvamos con golpeadores, simplemente con elegir la opción en la tienda os pondremos unos golpeadores transparentes de forma profesional. Bueno, una guitarra que suena como flamenca, que puede servir perfectamente para alguien que desee comenzar su estudio con flamenco y aquí hay guitarra para rato, ¿eh? Aquí hay guitarra para rato. Evidentemente, más adelante, cuando ya se sabe uno tocar, uno mismo está pidiendo otra herramienta y por lo tanto tendremos que pasar a un modelo superior. Aquí tenéis una muy buena guitarra del constructor José Mas que nos tiene acostumbrados a presentarnos unas bellezas preciosas. En este caso, como siempre digo, el modelo alborear. Ahí queda eso. En guitarra artesana, cualquier cosa o información o dudas que tengáis sobre esta guitarra o sobre otras tantísimas guitarras que estamos presentando para nuestra tienda, sin problema. Ahí tenéis en la tienda el teléfono de información y estaré encantado, por supuesto, de ayudaros. Un saludo, amigos, y hasta nuestro próximo videoanálisis. Un saludo a todos. Hasta luego. Un saludo.